...el motivo de la militarización, que debe militarizar la marina mercante y los puertos, es el tema que le trae a esta lucha social principalmente. La gente pensará que bueno, un marino mercante, en Jalapa qué tiene que hacer, pero lo cierto es que te das cuenta que yo como jalapeño viajo, voy, conozco otros lugares, regreso a Jalapa y me doy cuenta que Jalapa es igual, y igual lo peor que estoy refiriendo es una ciudad que no tiene un crecimiento digno, que no ha tenido lo necesario para trascender una capital de las más importantes, porque obviamente Veracruz al Estado mexicano le da muchos recursos de las riquezas que tiene Veracruz. Pero bueno, a lo que quiero llegar, ¿por qué incursioné a esto de la política? Porque precisamente la lucha que he hecho social en relación a la marina mercante, a evitar que se militarice la marina mercante, me llevó a cabildear en las cámaras, tanto de senadores como de diputados, a conocer a diputados, a apoyar a un presidente de la república, a un gobernador que dicho sea de paso, dejan mucho felicidad, que desafortunadamente tuve la... Como muchos mexicanos teníamos la intención de un cambio verdadero, de una situación que fuera diferente, pero desafortunadamente nos topamos en el pared. Y en este momento, después de la lucha, vemos que llega un presidente impositivo, un presidente que dice no alejarles su punto en una coma a una iniciativa que es presente, y entonces de pronto le dimos el poder absoluto en las cámaras al presidente de la república y todas esas iniciativas que hoy están afectando a nuestro país en la parte económica, social, y sobre todo en algo muy peligroso que se llama militarización del país. Por eso le decía al compañero periodista que yo pienso diferente, por eso hago la aclaración, donde no soy militar, soy marino, un alcance, soy civil, y que esa lucha no va más porque se está militarizando el sector marítimo, va también porque tenemos una guardia nacional, que es una guardia que está dirigida por militares, tenemos barcos del bienestar, hospitales, tenemos un tren maya, tenemos un aeropuerto que está construido por militares, y a varios militares se les está dando asignaciones que son relativamente del uso de civiles. Los militares no pueden estar por encima de los civiles, eso es contrario, la constitución lo marca muy claro, deben estar sometidos a los civiles. Por eso al presidente se le dice, el jefe supremo de las fuerzas armadas, y es un civil, no es un militar. El señor presidente dice porque los civiles somos corruptos, somos cerca de 135 millones de mexicanos y menos del 1% son militares, y pareciera que ese menos 1% de los que son militares son impolutos, y la verdad ustedes, señor periodista, lo han escrito mucho. ¿Cuántas veces y cuántas cosas se han visto por los militares? Que sí han hecho corrupción, pero que no todos son iguales, obviamente hay buenos, hay malos, hay muy malos, igual civiles que somos buenos, malos, y otros muy malos, pero no podemos generalizar. Y hoy estamos viendo una polarización diaria todos los días, muy temprano, en donde nos están poniendo mexicanos o mexicanos, y eso no puede ser posible. A lo que va, ¿por qué yo me meto a esto? Es decir, precisamente, yo he participado en los parlamentos abiertos, específicamente he participado en el Senado de la República, y donde un 95% de especialistas, académicos, científicos y técnicos, le dicen a un presidente, o perdón, a un legislativo, ¿sabes qué? Que esta iniciativa no es procedente porque va a causar esto, esto y esto, hay que desechar. Y sin embargo, porque el señor presidente le dijo no le cambien un punto en una coma, esa es aceptada. Y eso no puede ser posible. Es por eso que los marinos de alcance a nivel nacional, un grupo que yo represento a nivel nacional, dicen, ¿saben qué? Necesitamos participar en la política, ya no podemos ser ajenos a la política, debemos estar adentro de la política, porque si desde afuera logramos, desde Calderón a la fecha, de tener iniciativas, hacer una lucha, como ahorita todavía la seguimos haciendo, ya tenemos una propuesta de los senadores, 46 senadores que presentaron una acción de institucionalidad en contra de la Administración de la Marina Mercada y los puertos, tenemos amparos, eso todavía no está perdido, todavía falta la decisión de la Suprema Corte, espero que esos dos años le dieron a nuestro señor presidente de la Suprema Corte, no sirve para hacerle juego al presidente. pues la lucha ahí está, entonces dijimos, si desde afuera hemos logrado algo, entonces desde adentro tenemos que lograr más cosas. Y es por eso que a nivel nacional se habían lanzado 26 compañeros a buscar una candidatura independiente para lograr participar en estas elecciones que son las más grandes hoy en el país y que creo yo que había posibilidades. No fue así, 26, 26 quedamos dos, una mujer que está conteniendo en el Pacífico, en Nayarit, capital de la Marina Mercante, y su servidor aquí en el Grupo de México, aunque sea la capital del Estado, y sobre todo el hecho de que esta posición que nosotros tenemos no es para confrontar, pero sí para decir las cosas. Yo no voy a decir nombres, nunca lo he dicho, cada vez que lo presento con una persona, hablo de que las familias de siempre de Jalapa, que son las familias políticas, creen que tienen la verdad absoluta, y eso no es posible. Hay muchos jalapeños que tienen capacidad para gobernar, para ocupar posiciones, es cuestión de querer nada más. El Partido Encuentro Solidario, como otros partidos, me presentaron propuestas para que yo accediera a esa, primero, contienda interna, para contender por esta Diputación Federal. No las acepté, sin embargo, se acepté la de PES, primero porque coincido en muchas cosas de ese partido, que es por familia, por vida, y tiene muchos conceptos que para mí como plataforma es buena. Pero también tengo que ser sincero con ustedes. Ustedes son periodistas, yo lo dije, yo voy a decir las cosas tal cual, yo no voy a disfrazar nada, yo se lo dije a Gonzalo, yo considero al PES un partido satélite de Morena. Y él me dijo, capital, tienes todo el derecho de pensar lo que quieras, pero sí te voy a decir una cosa, si bien es cierto, nosotros fuimos en la alianza con Morena, eso no significa que estemos de acuerdo con Morena, significa que estábamos de acuerdo con un cambio con el señor presidente de la República, que ha tocado decir otra cosa, tú no veas al partido como el fin, pero como el medio, para llegar a tu objetivo. Y tú tienes toda la libertad de expresarte como tú quieras, y decir las cosas, y actuar como tú quieras. Y eso es lo que estoy haciendo.